Bueno, pues muy buenas. Aquí estamos ya acabando la paridera, no queda nada, quedan 60 ovejas nada más por parir ya. Hemos tenido unos días fuertes, muy fuertes ovejas que había... Había días que parían 100, 100 y pico animales. Y bueno, está todo bien, ha salido todo para adelante, está saliendo, no es tan precioso. Ahora un pequeño problema porque hay que... Algunos se despistan y las madres también y hay que ponérselos, ¿no? Aunque tengamos cerca de 200, 300, porque mientras más repartida estén los animales, mejor están. Tanto ellos como las madres los encuentran perfectamente. Bueno, pues nada, el tema de la lengua azul, seguimos repitiendo. Y lo sigo diciendo, que lo he dicho muchas veces. Tenemos que estar preparados. Sabiendo los erotipos que tenemos, que llevamos ya 14 o 15 años con lengua azul. Si no tenemos el 8, tenemos el 1, si no tenemos el 4 y ahora ya viene el 3. Vuelvo a repetir y lo vuelvo a decir. Los señores que... Señores alcaldes, que tienen ferias como Zafra, Trujillo... Trujillo, cuidado con Trujillo, que la tenemos ahora en noviembre. Y todas estas entidades tienen que hacer presión y hacer fuerza a la administración pública para decirles que necesitamos una previsión de vacunas. Claro, una previsión que cuesta por trabajo. Que dicen que está prohibido poner el serotipo 1 porque aquí no hay. Mira, por si acaso tú le pones 21 días antes o 15 días antes de la feria y no pasa nada. Porque pongan un serotipo, no pasa nada. ¿Vale? No le va a pasar nada a la OVN y vamos a propagar ninguna enfermedad. Por lo contrario. Entonces, hay que estar preparados. Tenemos que estar preparados por lo que pueda venir. De aquí para antes, la lengua azul va hasta aquí en España. Y quizás en la Guardia Europea porque también la hay. Y tenemos que tener una previsión de dosis. Tenemos que estar preparados. Lo que no podemos estar es como estamos. Siempre, con el culo al aire. Entra un gobierno. Ahora estamos en la misma. Entra el otro. Estamos en la misma. Bueno, señores. Vamos a estar un poquito preparados. Que fácil, ¿eh? Esto es muy fácil. ¿Vale? Esto no es imposible. Es fácil. Así que... ¿Hacerlo? Deberían hacerlo. ¿Vale? Porque si no, es que... Son torpes para ellos. Le cae. Encima, si no tienen previsión. ¿Qué le está pasando? Críticas, críticas, críticas y críticas. Es para vivir, hombre. Si esto es muy fácil. Joder. Que te hubiesen que pagar yo hasta el bolsillo suyo. Vamos. No jodáis. Tienen que estar, ¿eh? Y vuelvo a repetir. Se lo digo todas las veces que haga falta. Preparado. Previsión. Previsión. Nosotros nos encargamos de criar los animales y de gastarnos el dinero echados de comer. ¿Vale? Ahora ellos que tengan las dosis. Si quieren mantener la cabaña. Si no. Que lo deje y diga. Señora, es que no... Mira, que nos importe tres leches las ovejas. Las vacas y la ganadería. Y ya está. Acabamos antes, ¿no? Pero qué fácil, ¿eh? Hoy en día... Con los laboratorios se puede trabajar perfectamente. Es decir, quiero tres millones de dosis. No sé cuántas ovejas hay aquí. Ahora tres millones y pico de ovejas en Extremadura. Me arreglo a las vacas y... Y... Las cabras. Necesitamos una previsión con... De vacunación. De lengua azul. De tal, de tal, de tal. Que la puedes hacer por la... Polivilente. ¿Sabes? Que puede valer la misma vacuna para el uno, para el cuatro y para el ocho. Si lo quieren hacer. O bien que la hagan individual. Que no pasa nada. Pues probablemente lo pueden hacer. Si no, pues... Normal. Se puede hacer. Y decir. Con una... Un periodo de... De caducidad de cinco años. ¿Sabes? Lo pueden hacer perfectamente. Y no pasa nada. Y lo tienen ahí. Y no hubiese pasado nada. No hubiese formado... No se hubiese formado lo que se ha formado. Ni... Ni hubiésemos andado como hemos andado. Y Zafra hoy sería una feria... Normal. Y encima... Como está el sector. Que hubiese sonado Zafra en todos lados. Porque hubiesen sido precios históricos. Porque había... Ganas de animales. Porque las hay. Porque cada vez... Sinceramente... La gente va buscando la selección. Y estamos buscando animales... Como dijo ayer... La presidenta de aquí de Extremadura... Que iba a dar una subvención... A razas autóctonas. Que llevo también... Mucho tiempo diciéndolo... Que la raza autóctona... Hay que cuidarla... Que estamos... Y que tenemos lo nuestro. Que lo nuestro... Hay que valorarlo. Y hay que darle un extra... Para que... La gente... No se nos vaya otra vez... A las razas cárnicas estas... Que son extranjeras... Y tenemos que cuidar lo nuestro. Como extremeños que somos... Tenemos que cuidar la oveja merina. La oveja merina... Está en Extremadura. Es la madre... Y es la cuna... Extremadura... Es la cuna de la oveja merina. Vamos a ayudarla. Vamos a... A que los ganaderos... Vuelvan otra vez a los orígenes. Es una oveja que se encima... Se adapta bien. Es una oveja... Rústica. Es una oveja que quedaron... Nuestros antepasados aquí. Que sería por algo. Y ya está. Igual que de otras razas... Sin quitar el prestigio... Y vuelvo a decirlo siempre... De otras comunidades autónomas... Que yo no le quito el prestigio a ninguna raza. Pero yo hablo de las merinas... Porque es la que tengo... Y es la que estaba aquí. Y la que sigue estando aquí. Que todavía no se ha ido. Vamos a cuidarla. Vamos a... A mentalizar otra vez. A educar a los ganaderos... Para que volvamos a tener merinos. Y volvamos a... Luchar por estas ovejas... Que fueron... Las que conquistaron el mundo. De verdad. Porque estas ovejas... Las tenemos ahora mismo en todos los continentes. La raza merina. Y vienen... A la fría zafra... Los extranjeros. Y ven allí esa oveja... Esa estatua de la oveja de bronce... Que hay allí con los borrecos mamandos. Y se hacen fotografías con ella. ¿Por qué? Porque valoran más la oveja merina... Fuera de nuestro país... Que en nuestro país. Para que veáis. Aquí han estado gente visitándonos. Han estado en casa. Mucha gente de mil sitios. Y siguen viniendo. Y... Y además... La tienen como un dios. La oveja merina. Allí la tienen como un dios. Y preguntan por ella. Y... Y vienen a ver nuestros ejemplares. Y la verdad que... Yo me siento orgulloso... Simplemente cuando hablan de ella. De la oveja merina. Me siento súper orgulloso... De esta raza. Y a darnos nuestros antepasados. Y... Y tenemos que seguir conservándola. Cada uno como pueda. Sabes. Sabemos que hay diferentes líneas. Porque la ha habido y la habrá siempre. Y ya estáis. Valorar a esa oveja. Y luchar por ella. Y darle... La posición que se merece. Que hoy en día... Está casi perdida. Tanto por... Por mucha gente que... Que sin querer le ha hecho daño. Y le está haciendo daño todavía. Bueno pues... Aquí las tenéis. Esta oveja merina... Rústica. Tan elegante. Tan guapa. Tan buena madre. Como es. Y... Y en fin. Bueno que nos salimos porque... De verdad me ilusiono con la oveja merina. Y dejamos la lengua azul. Que hay que tener previsión. Hay que tener previsión. De lengua azul. Que no perdamos... Masa. De ovino. Que nos da miedo. Que está hablando el político. El ministro. Ha dicho que hay seiscientas y pico mil dosis. Eso no es nada. Estamos hablando de que si tenemos nueve millones de ovejas en Extremadura. O ya en España, perdón. Y vacas y valle y vacas no tenemos ni para empezar. Que sí que habrá que prepararse para la feria de Trujillo. Le digo al alcalde de Trujillo que se vaya preparando. Y que vaya pidiendo vacunas. Y que vacune todos los animales que vayan a Trujillo. Porque si no, no va a tener feria tampoco. Hay que ser previsores. Y hay que empezar ya. ¿Vale? Así que nada. Vamos a ver si tiramos para adelante. Y se conciencian nuestros políticos que tenemos que tener una previsión de vacunas. Bueno, os dejo que tengo que acabar la feria. No nos queda nada ya. Vamos a sacar esta feria para adelante. Tenemos unos borregos preciosos. Y vamos a luchar por ellos. Venga, vamos a luchar por este sector. Que hay que nos está dando de comer. Y que no lo perdamos. Porque si no, es peligroso. Venga, un saludo muy grande. Y vamos a tirar para adelante. Un abrazo.